¡Desestresarte! Así es. ¿Están listas para desestresarse y para ver su destreza? Tengo una pregunta importante. ¿Por qué todos tus juegos tienen que ver con botellas de ese tipo de bebida? Es que tomo mucha agua y entonces eso es lo que me hace a mí. ¡Qué diferencia, señor Calabaza! Bueno, ya está con nosotros el Kili. Gracias, gracias, gracias. Es un placer estar con la muchachada. ¿Cuál es el reto del día de hoy? El reto del día de hoy consiste en conseguirse unas pelotas de golf. Le pueden decir a su papá que les preste una. Pero esas están servidas. ¡Qué suave! Que se las consiga. Y pues estas botellas que ya dijeron, que puede ser cualquier botella de cuello angosto y de vidrio, para que estén duras. El chiste, y lo que vamos a intentar el día de hoy, es tirar la botella, digo, la botella, tirar la pelota... Eso sí nos sale. ...que tire, que tire, fíjense, que tire la corcholata y que quede aquí. ¿Cómo eso es posible? ¡Nieve de guayaba! Eso puede ser posible. ¿Empiezo? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Fuente! ¡Venga! Es bien fácil. Vamos a hacerlo con una, con una botella, porque el chiste es hacer las tres en 30 segundos. Ah, bueno, sí, tú, claro. ¡Se cayó la corcholata! Error. A ver. ¿Y no hay un tipo? La que sigue. Ahorita se los doy, ahorita, tranquila. A ver, venga. ¡Cercas! Cercas, venga. Como que sí se quedó con ganas de... Venga, Maranta. Venga. Vamos, a Maranta. ¡A chiquitirri! Ayer fue tu día, Maranta. Pero hoy no. A ver. Pero hoy no. Señorita. Chula, chula. Ay, Dios. Está fácil, eh. La verdad es... Tú tienes habilidades, chula. Muchas. Ya sabemos. Muchas, pero todo tipo de habilidades. ¡Tenso! Tengo más de vacaciones. ¿Se fijaron cómo hizo Paulina? A ver, vamos a analizar. Vamos a ver la repetición porque aquí se tiene que ver todo. Por favor. Vean ahí el movimiento de la pelotiña. Tira la corcholata y queda puesta perfectamente. Pero fíjate, estuvo a punto de caerse. Muy bien, a la basquetbolera. A ver. A la basquetbolera. A ver, aquí, fíjense, ahí les da un tip porque no hay truco para esto. El tip es que... Es para ellas, ¿no? Porque yo sí lo supe hacer. Sí, tú lo puedes hacer. Si quieres, si quieres lo puedes. No, no, no. El tip todas le hicieron de una distancia bastante... Sí, le hicieron muy mal, creo. Yo no. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo más bajito. O sea, ¿para qué complicarse la vida? Porque yo quería más reto. Ah, bueno, pues entonces vamos a traerle un garrafón, una pelota de boliche. A ver. No, pero sí lo va a hacer. Venga, así. También me parece que lo haces medio al aventón, Milín. Milín, estás así, o sea, estás así, ¿de qué onda? A ver, a ver ya. Venga. ¡Eso! Muy bien. ¡Arriba! ¡Ciérralo! ¡Ay, soy una bestia! ¡Acapulco forever! Tiene que salir. Más chilanga, pero bueno. Venga, venga. Ni conoce a Acapulco. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! Si lo falla, Lineth, todos le damos pamba china en este segundo. Venga. Venga, Lineth. Por favor, pamba. Señorita, por favor, denle pamba. ¿No? Pero te queremos, Lineth. La próxima semana les traigo más juguillos. Oye, muy interesante. Se llentan. Espero ya no traer botellas de estas. Me gustó. Nos gusta, nos gusta. ¡Qué joya! Pero la próxima vez llenas, ¿no? Dígame. Llena, luego lo digo.